El monje que vendió su Ferrari, escrito por Robin Sharma, es un libro de autoayuda y desarrollo personal que cuenta la historia de Julian Mantle, un exitoso abogado cuya vida cambia drásticamente después de sufrir un ataque al corazón en plena corte. Este evento lo lleva a vender sus posesiones materiales, incluido su lujoso automóvil Ferrari, para embarcarse en un viaje espiritual a la India en busca de sabiduría, felicidad y paz interior. A través de una narrativa alegórica, Sharma comparte las enseñanzas de los monjes del Himalaya que Julian descubre durante su viaje. Estas lecciones abordan temas como la importancia de vivir con propósito, cultivar valores espirituales, el autoconocimiento, la disciplina mental y la práctica del desapego. La historia se narra a través de conversaciones entre Julian y su antiguo protegido y colega, John, quien, inspirado por el cambio en la vida de Julian, comienza a aplicar estos principios en su propia vida. Sharma utiliza la transformación de Julian Mantle para ilustrar cómo las personas pueden mejorar sus vidas al adoptar hábitos saludables, enfocarse en metas significativas y encontrar un equilibrio entre el éxito material y el bienestar espiritual. El libro también explora la importancia de la meditación y la atención plena como herramientas para cultivar la paz interior y la claridad mental. El monje que vendió su Ferrari es un relato inspirador y profundo que combina elementos de filosofía oriental y técnicas modernas de crecimiento personal. El libro invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias vidas, repensar sus prioridades y buscar el equilibrio entre el éxito profesional y la realización personal. A través de la historia de Julian Mantle, Robin Sharma ofrece una guía para aquellos que buscan transformar sus vidas y encontrar un propósito más profundo en el camino hacia la felicidad y la autorrealización.